Esto es Otra Evolución, música, directamente desde el laboratorio en el loque. Ella no se pierde a un open bar, tú pagas y la invitas a bailar. Desde los Dowdolls, ¿por qué? Zata, 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 Zata. No te vayas a envolver. Mi pana, cuidado con esa mujer que ya consigue todo lo que quiere tener. Te deja pelado, te envuelve su red. So, tranquilo, no te vayas a envolver. Mi pana, cuidado con esa mujer que ya consigue todo lo que quiere tener. Te deja pelado, te envuelve su red. Mi pana, tranquilo, no te vayas a envolver. Ella de la casa pega pa' sacarte un par de tabos. Mamita, no me duermo, pero si soy algo pago. Lo que me pidas es las ala, te lo hago. Te llevo pa' mi cama chula y ya se me atrago el que. Zata, 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 Zata. Yo me saqué un vellón, después de un par de palos Yo me gozó la ocasión, que pégate un par de pesos Pero te voy yo hermano, nos fuimos hasta abajo Y ahora sí que se formó Que te gusta el Black Label, pues chula, hagamos un favor Pégate este dulce y saboreate este flavor Dímete que lo quiere, ¿cómo lo quiere? Échate pa' acá y de eso dame un poco Cuidado con esa mujer, que ya consigue todo lo que quiere tener Te deja pelado, te envuelve en su red Mi pana, tranquila, no te vayas a envolver Mi pana, cuidado con esa mujer, que ya consigue todo lo que quiere tener Te deja pelado, te envuelve en su red Mi pana, tranquila, no te vayas a envolver Ella no se pierde, aún no pepado Después de todo, yo he mostrado que tú somos los mejores Si la invitas a bailar, rompiendo discotecas Porque 330, problema de hermoso No te vayas a envolver Esnada, 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 güey, sada, güey, sada, güey, sada, bendIT Real Pau da Sala. Oye, Super J y Phantom. Los chamajitos que te están pasando el rolo bien pasado. Tú sabes que nosotros somos los mejores, papi. Los daos dobles. El nena tiene 17 y te lo está pasando de raw a caos. Bien pasado. Tú sabes lo que te digo. Pero el mismo disco. Y es nuevo también en género. Malcriao, Gelo y Sileste. Oye, Gaby, con esto dejamos demostrado que somos los mejores. Y lo sabes.